Hola, soy Loris Maristel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula. En esta ocasión te vamos a hablar de la envidia entre los hombres y artistas internacionales, comunicadores y personas comunes. La envidia, señores, es un sentimiento universal, pero los hombres muchas veces prueban más envidia incluso que las mujeres porque los hombres son envidiosos del estado social de otros hombres y su físico también le envidia y le molesta que tengan aún más mujeres, más éxito, más coches, entre otras cosas. Incluso ustedes saben que la envidia es el veneno del alma. Está documentada en la Biblia y la historia pues está ahí. La de Caín, los hermanos de José, el rey David, Juan Bautista, la crucifixión de Jesús. Un mal que intoxica a quien lo prueba y a quien lo sufre, señores, porque es terrible ya quien lo prueba y quien lo sufre. Porque es víctima quien lo sufre de la envidia terrible que prueba la otra persona. Entonces, señores, la envidia es curiosa, pero hay que reconocerla porque existen muchas maneras de darte cuenta cuando, por ejemplo, estás en un grupo y estás conversando tus éxitos, tus logros. Las personas que te escuchan pueden sentir envidia aparente del momento y también consecutiva porque esas son las personas que no soportan escuchar el éxito de los demás porque quieren poseer lo que la otra persona tiene, tal vez sin esfuerzo y no saben tampoco lo que hay atrás de todo ese logro. Entonces, muchas veces el dinero, las intenciones y los sentimientos sentimentales, atractivo, físico, éxito laboral, entre otros. Señores, la envidia es un sentimiento social y una comparación negativa entre las personas. Yo quiero, yo puedo, yo tengo más. Desde que usted ve que la persona se está comparando y diciendo que tiene más, ya está sufriendo de envidia porque el envidioso desea lo que el otro tiene, es lo que desea y que lo deje de tener, es lo peor todavía porque la persona envidiosa tiende a infravalorar el éxito ajeno atribuyendo factor externo. Ah, no, pero es rico, es famoso, es cantante por esto, pero no tiene la fama, no tiene la voz, no tiene los contactos que tengo yo. Y es una lista mental de las desventajas que tiene la persona que le envidia. Entonces, esa hostilidad que prueba esa persona que está envidiando es prácticamente psíquica, señores. Entonces, mire, la frustración es tan grande de la persona que prueba envidia, que se la acumulan y hace daño seguramente incluso directo. Son peligrosos las personas que sufren envidias, ya sea que el que envidia tenga algún poder. Miren el caso de los artistas internacionales, de los comunicadores internacionales. Escribe tú si tú has notado que algún comunicador o algún artista internacional durante estos años ha sufrido o ha sido víctima de envidia. Escribe en los comentarios qué piensas, que mucha gente y yo lo leemos. Saludos.